Gracias. Vamos a esperar un poquito a que entren, pero si no, podemos arrancar como quieras. Cuando vos me digas. Dale. Arrancamos directamente, ya se están sumando de a poco. Primero les doy la bienvenida a todos y a todas a esta charla que refiere a la donación y el trasplante en la Argentina. Va a estar dada por la doctora María Elisa Barone, que si no tengo problema, voy a empezar a decir todo el CV de María Elisa, porque es una experta en el tema. Es médica especialista universitaria en neurología, es mágister en ética aplicada, y es jefa del departamento de normatización y capacitación de la dirección médica del INCUCAI. Y la verdad es que nos encanta poder tenerla acá, también hablándonos de esta temática, que es muy importante ahora, más desde el tema desde la pandemia y también desde la aprobación de la ley justina. Así que cualquier duda que haya la vamos a responder una vez que termine la charla, y ahí vamos a ir seleccionando y viendo cuáles dudas quedaron. Así que los dejo en las hábiles manos de la doctora Barone. Hola, buenas tardes a todos y a todas, y estamos acá en esta mi querida facultad. Así que vamos a hablar un poquito de cuál es la experiencia sobre donación y trasplante en Argentina. En primer lugar, saber qué tipo de trasplantes se pueden hacer. Hay trasplantes que se hacen, la mayoría con donantes cadavéricos, y algunos con donante vivo, de los donantes cadavéricos, el corazón, pulmón, hígado, páncreas, intestino y riñón, y algunos tejidos, sobre todo teniendo en cuenta las córneas y las válvulas cardíacas. Y respecto al donante vivo, en nuestro país y en el mundo, la mayoría de los trasplantes con donante vivo son trasplantas renales, aunque se hacen cotidianamente muchos trasplantes con donante vivo de hígado, y en casos muy excepcionales se ha autorizado en la legislación, pero no se ha hecho ninguno en Argentina, el trasplante de pulmón con donante vivo. En primer lugar, ¿qué es el trasplante? Argentina tiene una larga trayectoria de trasplantes, y la visión argentina, y es muy importante decirlo, se sustenta en algunos principios bioéticos, como es el altruismo, la solidaridad y la gratuidad, garantizando que todos los ciudadanos que requieran un trasplante, tengan o no tengan cobertura, van a tener acceso a la lista de espera y al trasplante. Y por supuesto, cuando uno piensa en trasplantes, y se ha dicho mucho en el mundo, es importante el resguardo de la dignidad humana, y cualquier interés o posibilidad de introducir una contraprestación, un resarcimiento económico, afecta siempre los cimientos del sistema, por eso nosotros trabajamos muchísimo en generar un sistema desde el Ministerio de Salud Pública de la Nación, desde sus inicios en la actividad trasplantológica, en 1977, con la ley de trasplante, pero que ya se habían hecho algunos trasplantes en nuestro país, como el primer trasplante de córnea, que se hizo en el hospital Rawson en el año 51, o el primer trasplante cardíaco, que se hizo en una clínica en Lanús por el doctor Bellisi, o ya en los años, fines de los 70 y principios de los 80, los trasplantes óseos, hasta que se fueron incorporando, por supuesto, los trasplantes renales, que se hicieron a fines de la década del 50 y principios del 60, en el Instituto Lanari. ¿Por qué es importante pensar en que tiene que haber una legislación? legislación justamente para el resguardo de la dignidad humana, y porque se trata de la utilización de partes del cuerpo humano. Entonces, en ese contexto, siempre, y es una recomendación desde los principios éticos emanados de la Organización Mundial de la Salud, en que cada país tenga una legislación. Nuestro país tiene su legislación de trasplante desde el año 1977, y la última legislación en trasplante es la ley 27.447, que fue aprobada por unanimidad en el año 2018. Es importante esto, y en esta legislación, porque los cambios más relevantes, no produjo grandes cambios en la estructura, pero sí volvió a reforzar algunos aspectos, como es los derechos de los donantes y receptores a su intimidad, a la privacidad y a la confidencialidad. Incorporó los principios bioéticos, que si bien siempre los tuvo como fundamento de la ley, en este momento y en esta legislación, se incorporaron explícitamente el respeto de la autonomía y la voluntad, la solidaridad y la justicia, la equidad, y el propender a la autosuficiencia en trasplantes. Es decir, la autosuficiencia en trasplantes, que cada país, o que en este caso nuestro país, trabaje dentro del sistema de salud para dar respuesta a todos los pacientes que están en lista de espera. También dispuso la creación de los servicios de procuración o incorporó algunos aspectos respecto a la donación renal cruzada, como regulándolo. Simplificó los procesos de intervención judicial. Y importantísimo es el capítulo destinado a los medios de comunicación para el abordaje responsable de las noticias. Y otros aspectos importantes es respecto a la certificación de la muerte, en donde se actualizó el protocolo nacional para el diagnóstico de la muerte. Veamos acá y en esta presentación los principios que están explicitados. Fundamentalmente el principio de la dignidad humana que fue consagrado ya en el año 1948 por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Y qué quiere decir la dignidad humana? Cuando hablamos de dignidad humana y qué tiene que ver con los trasplantes. Quiere decir que los seres humanos somos algo distinto a los objetos o a las cosas. Somos portadores de dignidad en tanto y en cuanto pertenecer a la especie humana. Y eso implica que la igualdad entre todos y el respeto de la libertad. Y el otro aspecto que implica es que los seres humanos, como decía Kant, somos fin en sí mismo y no mero medio. Por lo tanto, no podemos ser tratados como cosas, no podemos ser explotados y no podemos ser vendidos ni comprados. Tanto nuestro cuerpo en su totalidad como ninguna de las partes de nuestro cuerpo. También se consagró el respeto de la autonomía de la voluntad, que siempre estuvo en la ley de trasplante y se vuelve a reafirmar esto. No es que se generan principios distintos, sino que se vuelven a reafirmar estos principios rectores. La solidaridad y la justicia distributiva, la equidad, la extrapatrimonialidad del cuerpo, que implica justamente eso, que ninguna parte del cuerpo pueda ser comprado, vendido ni comercializado. Y también consagra los derechos a la atención integral de aquel paciente que ha sido trasplantado, por ejemplo, el acceso a la medicación. Y, por supuesto, el tender a la autosuficiencia en trasplante, como ya les decía, es que cada país, y en este caso el nuestro, trabaje denodadamente dentro del sistema de salud para poder generar la cantidad de donantes que requieren los pacientes en lista de espera. Pero fundamentalmente esto consagrando la voluntariedad, el altruismo y la gratuidad de la donación. Nuestro país, si hay que decirlo, trabaja con un sistema organizativo, en primer lugar el INCUCAI, y el que en su momento fue fundado como CUCAI, es un organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una política pública que ya viene desde los años 70, en donde dentro de la política pública en salud está una parte del presupuesto destinado a la procuración y el trasplante. Y a lo largo de los años, como ustedes ven en el mapa, se han ido conformando los organismos jurisdiccionales en cada una de las provincias, organismos de evaluación e implante, que dependen de los ministerios de salud provinciales, pero que trabajamos en forma conjunta conformando una red nacional de donación y trasplante. Es un verdadero trabajo en red, ya que en alguna ocasión un donante de una provincia lejana, por ejemplo, pongámosle La Rioja, si no hay un receptor en La Rioja, ese órgano puede viajar a otra provincia como Santa Fe o Buenos Aires. O sea, que el órgano va a ir a aquella persona que más lo necesite. Ese es el trabajo en red que se hace desde una centralidad, desde el INCUCAI y en acuerdo con todas las provincias para definir las políticas en trasplante, pero sobre todo en el marco de una única ley nacional. Esta es la página web del INCUCAI, esta captura de pantalla yo la hice hace dos o tres días para mostrárselas y para invitarlos a que la visiten. Si uno googlea INCUCAI va a salir el link donde van a poder llegar a esta página. ¿Y qué les quiero mostrar de esta página? Primero, que todo el mundo puede expresar su voluntad sobre la donación de órganos y hacerlo en este momento en forma digital. Pero también ustedes van a ver acá algunos íconos. Uno es el SINTRA, que es el Sistema Nacional de Información de Donación y Trasplante, donde si uno entra en ese link va a poder ver, hay una parte de una sesión que es pública donde todos los ciudadanos pueden ver el número de pacientes que están en lista de espera y la cantidad de actividad que se ha realizado hasta ese momento en este año y en años anteriores. También tiene la central de reportes del SINTRA, donde nosotros ya con clave podemos sacar algunos datos. Y también hay, en estos íconos, si uno linkea, hay recursos para materiales para profesionales y para... y nuestra aula virtual donde damos cursos específicos para los actores que conforman la Red Nacional de Donación y Trasplante. Esta es, como ustedes ven, ahí arriba en esta captura de pantalla que es una sesión pública, si yo entro ahí al SINTRA puedo ver todas las listas de espera que hay en este momento en nuestro país. Las pueden ver ustedes también con números, así que en este momento en nuestro país ustedes tienen el número explícito de donantes, esperen que vaya a la anterior, que hay en este de pacientes en lista de espera. Perdónenme, pero esto es lo que pasó en la tecnología. Acá tenemos un total de 9.000 pacientes de los cuales casi 3.000 están esperando un tejido y 6.000 aproximadamente están esperando un órgano, algo más de 6.000. Si uno entra y después al SINTRA tiene una serie de módulos donde van a trabajar todos los módulos en forma unificada, de modo que este es un software complejo donde todos los módulos trabajan en forma conjunta, donde cuando hay un proceso de donación, nosotros desde el INCUCAI cargamos los datos de ese posible donante para que se distribuyan entre los pacientes que están en esa lista única de espera. Nuestro país tiene una lista única de espera nacional, pero cada provincia se sabe por el domicilio del paciente que reside en distintas provincias y en base a eso se va a iniciar el proceso de distribución. O sea que nosotros trabajamos a través de este sistema informático que ya está desde el año 2003 y que trabaja en forma conjunta donde están todos los pacientes que están en diálisis, los equipos de trasplante, los financiadores del trasplante, los organismos jurisdiccionales, los servidores del INCUCAI, el SINTRA tiene servidores en el INCUCAI y tiene también un backup de servidores que están en ARSAT, en donde trabajan también las serotecas y también acá ustedes ven la comunidad porque ustedes pueden entrar y hay una parte que es pública, pero los pacientes que están inscritos en lista de espera tienen una clave que les permite ver su situación clínica y cuál ha sido a lo largo del tiempo su participación en los procesos de distribución de órganos. Así que nuestro mejor auditor en nuestro país son los propios pacientes. ¿Cuáles han sido a lo largo de los años las estrategias de mejora? En primer lugar, la generación de programas como fue el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, el tratar el programa Hospital Donante, pero sobre todo apuntamos a la capacitación continua de todos los actores del sistema de salud. ¿Qué es el programa de Procuración de Órganos y Tejidos con los subprogramas de Garantía de Calidad, Glasgow 7 y Posparo? Porque cuando hay una persona que fallece en alguna de las instituciones de nuestro país, esa persona al fallecer puede ser un posible donante. Y hay distintas formas de generar el proceso de donación. El proceso de donación de órganos es de aquel paciente que fallece en la unidad de cuidados críticos conectado a la asistencia respiratoria mecánica y que se certifica la muerte mediante el cese irreversible de las funciones encefálicas. Es lo que en general la gente ha conocido como muerte encefálica o muerte cerebral. Entonces, nuestro país ya desde hace varios años tiene un registro epidemiológico donde todo paciente neurocrítico que tiene un score de Glasgow menor de 7, ustedes saben que el score de Glasgow es para medir la profundidad del compromiso clínico de ese paciente, paciente neurocrítico es todo paciente que tiene una injuria encefálica aguda, sea por una descompensación tumoral por una hemorragia por una herida de bala o por un accidente cerebrovascular una isquemia una hidrocefalia descompensada una encefalopatía metabólica etcétera una meningoencefalitis cualquier lesión ya sea estructural o difusa que afecte primariamente el encéfalo ese es el llamado paciente neurocrítico que va a estar para su tratamiento ingresado en la unidad de cuidados críticos o terapia intensiva ese paciente cuando tiene un score de glasbo de menos de 7 todos sabemos que el tratamiento tiene que hacer el tratamiento pero una de las cosas que se hace es ceder al paciente e intubarlo para que esos esfuerzos ventilatorios no aumenten más la presión intracraniana o sea hay una determinada evolución del paciente neurocrítico que determina justamente el criterio para el ingreso a asistencia respiratoria mecánica como es ese paciente que ingresa con un glasbo un score de glasbo menor de 7 bueno ese paciente y de acuerdo a la magnitud de la lesión puede ir al alta o puede fallecer y si va al alta va a irse al alta del programa de glasbo 7 pero si fallece en general fallece muerte encefálica es decir conectado a la asistencia respiratoria mecánica o se produce primero la parada cardio circulatoria cuando fallece muerte encefálica ese es el posible donante de órganos hay países que tienen también la donación de órganos irrigados en los programas posparo nuestro país todavía no lo ha implementado ya en algún tiempo se trabajará para implementar los programas de donación de órganos posparo hoy posparada cardíaca se procuran las córneas el proceso de donación es un proceso complejo que se inicia y tiene muchos pasos acá están los pasos hechos en un esquemita el inicio del proceso es justamente cuando hay se detecta que un paciente con un score de glasbo menos de 7 evoluciona mal y fallece y se detectan los signos clínicos para la certificación de la muerte se hace la certificación de la muerte primero se los cuento así rápido después se los voy a contar más detallado mientras tanto se produce la selección y el mantenimiento de los órganos para que puedan ser viables para otra persona se conversa con la familia y vamos a ver hoy en nuestro país y ya desde hace muchos años el consentimiento presunto es el que está vigente y mientras tanto se va haciendo la búsqueda de los receptores a través de ese sistema informático para que puedan una vez que estén asignados realizar la ablación de órganos y el traslado de los órganos al lugar donde se va a realizar el trasplante este proceso es un proceso donde intervienen muchos profesionales en distintos lugares de nuestro país y que está absolutamente coordinado en ese trabajo en red y sobre todo tomándonos en cuenta el sistema informático Sintra como les dije el inicio del proceso que se inicia con todo paciente neurocrítico que fallece y fallece en general conectado a la asistencia respiratoria y mecánica en asistencia respiratoria qué dice nuestra legislación sobre la certificación de la muerte bueno desde el año 1977 que está incorporado en nuestra legislación y para que tenga valor médico legal el concepto de muerte encefálica o muerte cerebral como se lo llamó en la década de los 70 80 la legislación actual por supuesto que no ha variado pero si no se no se está incluido adentro de la legislación todos los signos clínicos sino que todos esos signos clínicos y el protocolo para la certificación de la muerte lo hemos trabajado en un protocolo médico aparte cuando antes estaba en la ley eso lo hemos trabajado ya desde el año 93 con la sanción de la anterior ley de trasplante 24 193 actualmente el artículo referido a la certificación de la muerte es el artículo 36 que determina y posibilita la certificación de la muerte a través ya sea del cese irreversible de las funciones circulatorias lo que antes llamábamos el paro cardiorrespiratorio o de las funciones encefálicas y también nos dice el artículo siguiente que todos estos criterios diagnósticos clínicos en el caso de la determinación del cese de las funciones encefálicas se deben ajustar al protocolo a un protocolo ese protocolo ya estaba vigente no ha cambiado simplemente que lo hemos actualizado acorde a las publicaciones científicas en estos casos siempre la certificación de la muerte tiene que ser hecha por dos médicos uno de ellos neurólogo neurocirujanos y la hora de la muerte será aquella en que se completa el diagnóstico este es nuestro protocolo actualmente que fue actualizado a través de la resolución del ministerio de salud de la nación pero no es el primer protocolo nosotros trabajamos ya yo hace 30 años que estoy en QCA y trabajamos con lo que decía la primera ley de trasplante después de la ley 24 193 trabajamos en la elaboración del primer protocolo para la certificación de exceso irreversible las funciones encefálicas o para la determinación de la muerte con criterios neurológicos y lo que hicimos después de la sanción de la última actualización de la ley de trasplante es volver a reunirnos en una comisión asesora coordinada quien les está hablando coordinó el grupo de trabajo pero también con integrantes del cuerpo médico forense y de las sociedades científicas como la sociedad neurológica argentina la sociedad argentina de terapia intensiva la sociedad argentina de pediatría para actualizar todos los criterios clínicos o sea que este protocolo nosotros volcamos ya lo habíamos hecho en el primer protocolo toda nuestra experiencia de trabajo acorde a lo que nosotros veníamos haciendo y también acorde a las publicaciones internacionales que nosotros siempre las hemos continuado así así que la resolución 716 del 2019 del ministerio de salud de la nación es la que aprueba el protocolo para la determinación del cese irreversible de las funciones encefálicas ese protocolo volviendo a este es un protocolo médico que consta de cinco capítulos y un anexo y que dicen qué casos y cómo es el algoritmo de trabajo médico para certificar la muerte en aquellos pacientes que han tenido una lesión encefálica una lesión cerebral gravísima y que tenga magnitud suficiente para determinar la pérdida definitiva de las funciones encefálicas agregándole nosotros en nuestro país a diferencia de otros países además un examen instrumental ya sea un electroencefalograma o un que demuestre ausencia de actividad cerebral o estudios de flujo que nos muestren la parada circulatoria cerebral así que nosotros trabajamos ya desde hace muchísimos años con un protocolo médico que por supuesto es complementario de la legislación por lo tanto tiene valor médico legal una vez que se ha certificado la muerte y sigue conectado a la asistencia respiratoria hasta que determinemos la posibilidad de la ablación de órganos antes de la entrega del cuerpo a la familia se tiene que hacer todos los estudios para determinar la viabilidad de esos órganos para evitar justamente que transmitir al receptor alguna enfermedad ya sea infecto contagiosa o alguna enfermedad degenerativa o de otra índole recuerdo el principio de no maleficencia no dañar a aquel que va a recibir un órgano hay protocolos de trabajo para el tratamiento del donante y acá me quiero detener sobre la voluntad del fallecido porque como ustedes saben la legislación argentina ya no solo en esta última modificación de la ley sino ya antes consagró la voluntad y el consentimiento presunto es decir consagra que todos aquellos ciudadanos que quieran expresar su voluntad podrán hacerlo pero hoy en día el tema de la comunicación en donación es un tema en donde nosotros cuidamos mucho este momento con la familia no para pedirle permiso ni autorización sino para comunicarle que su familiar que está en la unidad de cuidados críticos como ustedes ven acá abajo a la izquierda ha fallecido y que si no lo encontramos registrado ya sea por la afirmativa o por la negativa le comunicamos a la familia que él para nuestro país es considerado un donante de órganos ¿por qué es esto y qué es el consentimiento presunto? en primer lugar la autonomía de la voluntad de nosotros como ciudadanos está garantizada al momento en que nosotros podemos expresar en vida nuestra voluntad ya sea afirmativa pero también negativa ahora bien si hemos decidido no expresar nuestra voluntad para nuestro sistema para nuestro sistema sanitario es considerado somos considerados donantes de órganos ¿por qué? porque nosotros estamos trabajando en un sistema solidario entonces la primera pregunta que uno debe hacerse con total honestidad es ¿se aceptaría un órgano o un tejido para sí mismo o para algún familiar si es que lo necesitase? ¿se aceptaría un trasplante? y ¿se aceptaría un trasplante? uno honestamente tiene que pensar que no hay un sistema en donde los órganos pueden extraerse de cualquier parte sino que provienen de otros seres humanos que han fallecido entonces en principio a priori se respeta la voluntad de quien ha expresado en vida su voluntad pero si no se lo considera un donante teniendo en cuenta justamente que cualquier persona tiene derecho a acceder a un trasplante en caso que lo necesite así que esto es una justificación también bioética desde la perspectiva de justicia el principio de justicia orientado al bien común sostener un sistema solidario de donación y trasplante amerita que todos los ciudadanos contribuyamos a ese sistema una vez que hayamos fallecido esa es la justificación ética del consentimiento presunto que solo solo es vigente por supuesto para una vez que una persona ha fallecido esto es lo que dice la ley que todas las personas pueden expresar su voluntad y que se pueden ablacionar los órganos de quien no se manifestó en contrario o sea que se garantiza la autonomía de la voluntad pero también en términos de justicia orientada al bien común aquel que no se manifestó en contrario es considerado un donante así que en ese momento nosotros trabajamos mucho con la familia para que pueda acompañar este proceso de donación porque a la a la larga nosotros sabemos que frente a la pérdida irreparable de un ser querido que nunca va a poder ser reemplazado muchas veces la posibilidad de que ese ser querido haya contribuido a otros a seguir viviendo a mejorar su calidad de vida genera mucho consuelo a esas familias posteriormente y entre todos esos pasos buscamos a los receptores como ya dijimos hay una lista única y cómo se hace la asignación y hablación hay criterios de distribución que son criterios preestablecidos consensuados por todos los actores que se aplican en todo el país y los pacientes no tienen una posición preestablecida o sea que no es que el que se anotó hace 10 días tiene el número uno y el que se anotó hoy tiene el número 10 no lo que nosotros vemos en cada proceso de distribución en primer lugar es la igualdad de oportunidades para todos pero justamente esta igualdad de oportunidades requiere también establecer algunos criterios para poder acceder a esa distribución y ahí es donde incorporamos el criterio de equidad dándole un puntaje adicional a aquel que está más desaventajado por eso es importante que nosotros aquel paciente que esté más grave va a entrar en una emergencia nacional o en algún tipo de urgencia o por ejemplo los receptores pediátricos de riñón van a tener un puntaje adicional no solo no porque sean niños sino porque tienen mayor afectación de la enfermedad renal entonces frente si hay un donante que ha fallecido que es un donante pediátrico va a ir a la lista de espera pediátrica pero los criterios generales de distribución atienden justamente a garantizar la compatibilidad entre el donante y el receptor justamente tenemos que beneficiarlo y no dañarlo al donante al receptor perdón entonces después se ve la situación clínica del paciente inscrito la antigua y lista de espera y con eso se va construyendo un puntaje que hoy en día lo hace el sistema informático el sistema nacional de información con todos estos datos y ahí se ordena la lista de los potenciales receptores frente a la donación de órganos de un paciente fallecido y se le asigna el órgano aquel paciente que es más compatible pero también que tiene más compromiso en su vida y en su calidad de vida para eso son criterios preestablecidos que son públicos si ustedes entran en la página web del INCUCAI van a poder ver las resoluciones de distribución de cada uno de los órganos porque esto la información pública también es la que garantiza la transparencia pero sobre todo como yo les dije antes los principales auditores nuestros son los pacientes y ahí se hace la hablación de órganos en la institución donde ha fallecido el donante y el trasplante se realiza en los centros de trasplante que asisten y que atienden a cada uno de los receptores a los que fue asignado el órgano estas son algunas de las ambulancias hoy están ploteadas de celeste y bueno y ahora me gustaría comentar dos palabras sobre qué es lo que ha pasado este año porque uno dice bueno este es un año complejo el 2020 para todos nosotros y la patología producida por el SARS-CoV-2 junto con las medidas tomadas para evitar su propagación también han impactado en los procesos de donación ¿por qué? porque es cierto que ha habido menor cantidad de donantes pero también es cierto que se ha trabajado muchísimo porque justamente esta enfermedad en primer lugar no se sabía cómo iba a impactar en los receptores entonces se trabajó desde el INCUCAI junto con la Sociedad Argentina de Trasplante y la Sociedad Argentina de Infectología y de Terapia Intensiva para generar criterios y tomando la experiencia de los países que ya lo habían pasado sobre todo España que es en realidad el líder internacional en donación de órganos entonces me parece importante decirles a ustedes que en plena pandemia se han ido haciendo igualmente no en el número que se hubiesen sostenido si esta patología nueva no hubiese irrumpido pero si se han seguido haciendo procesos de donación incorporando entre todos los aspectos y los estudios que hay que hacerle a aquel que ha fallecido en muerte encefálica todos los estudios serológicos y el hisopado para evitar la contagiosidad el SARS-CoV-2 pero también generar los criterios de qué pasaba si ese paciente estaba internado en una unidad de cuidados críticos que era un entorno COVID entonces a través de eso se ha trabajado en el diseño de criterios de trabajo y de colaboración entre las provincias porque ha sido muy dispar también el impacto de esta pandemia en el tiempo en las distintas provincias así que y por otro lado la el aislamiento social y la falta de los vuelos ha requerido muchas veces los vuelos se utilizan tanto para el traslado de los órganos como para el traslado de las muestras para hacer el HLA o la sangre para serología y ha habido un gran trabajo de colaboración entre las provincias muchas veces yendo el equipo de salud hasta el límite provincial para hacer una aposta y entregar al otro equipo de salud las muestras o inclusive los órganos que han sido ablacionados entonces estos son los datos estos son datos públicos la cantidad el reporte de donantes de órganos por millón de población ustedes fíjense que el año que mayor tuvimos fue el año 2017 después del impacto de la modificación de la ley el año 2017 perdón el año 2019 la ley empezó a tener vigencia se sancionó como yo les dije el 4 de julio de 2018 y empezó a tener vigencia a los 30 días de su publicación así que en agosto del 2018 y generando ya el primer salto en el número de donantes por millón y el segundo salto importante que se generó en el año 2019 llegando a casi 20 donantes por millón de población que ha sido el récord histórico en nuestro país esto esto yo lo saqué fíjense la fecha de ejecución el 12 de octubre o sea hace 48 horas que lo saqué y teníamos 7 puntos casi 8 donantes por millón y creo que vamos a terminar con entre 11 y 12 donantes por millón o sea que la caída no fue tan importante como decíamos y sin embargo este es el número de pacientes trasplantados ustedes fíjense que llevamos al momento 3.266 pacientes con trasplante de órganos de donantes fallecidos o sea que en realidad la pandemia nos ha afectado en cuanto a la generación de los procesos de donación por múltiples causas por justamente el aislamiento social que determinó la disminución del número de pacientes con trauma de cráneo en las unidades de cuidados críticos pero también la incertidumbre de quienes realizan los trasplantes sobre cómo iba a impactar esto en un paciente recientemente trasplantado si es que llegara a contraer el coronavirus y qué tratamientos posibles iban a hacerse así que esta incertidumbre se generó no solo en nuestro país sino en el mundo y este trabajo conjunto en red con todas las provincias pero también de nuestro país con los países de la región de Iberoamérica y mirando España se han hecho numerosas reuniones internacionales a través de este mismo sistema Zoom para poder compartir las experiencias y ver cuál ha sido la mejor estrategia así que nuestro país podríamos decir que al día 12 de octubre tuvimos mayor número de trasplantes que el 2010 que el 2011 y este vamos a tener seguramente mayor número de trasplantes que el 2013 el 2012 y 2013 así que este es el trabajo de la red nacional de donación y trasplante pero también del trabajo conjunto de todos y cada uno de los profesionales que están hoy en las unidades de cuidados críticos y que generan los procesos de donación y por último decirles a ustedes mis queridos y futuros colegas que la donación de órganos tejidos y células no es una tarea del INCUCAI es una tarea de todo el sistema de salud pensar que frente a cada persona que fallece ya sea en muerte encefálica o ya sea con el cese irreversible de la parada cardíaca puede ser un donante ya sea de órganos o de tejidos así que entre todos es la responsabilidad porque los donantes somos todos los ciudadanos que algún día vamos a fallecer y ese es el trabajo fundamental nuestro de trabajar fundándose en los criterios de solidaridad y altruismo decirles que por último el reconocimiento internacional ha hecho que nuestro país ha sido elegido para el 2022 como sede del Congreso Internacional de Trasplantes muchas gracias y esperamos los comentarios y preguntas Buenísima la charla María Elisa buenísima la reflexión del final que también nos plantea que nosotros también podemos ser parte de no solo como nuestro rol de futuros profesionales sino también como donantes así es así es todos tenemos que pensar en la donación hoy en día el sistema por default aquel que no lo ha expresado nos considera un donante pero es importante tomar también las decisiones y decir sí efectivamente yo voy a ser un donante de órganos o de tejidos o donar lo que sería lo que antes se llamaba médula ósea que son las células de la sangre y el cordón umbilical para los trasplantes de médula así que esa es una responsabilidad de todos acá están agradeciendo por la charla que estuvo muy buena y acá preguntaron sobre una persona fallecida con diagnóstico de COVID cómo se modificaron se cambiaron las medidas con el tema del trasplante eso igual creo que lo exploraste bastante bien sí una persona fallecida con diagnóstico de COVID o con alguna enfermedad de infecto contagiosa que puede ser transmisible no puede ser considerada como donante lamentablemente pero hay muchas otras causas también que excluyen la donación que son y por eso se estudia la viabilidad de los órganos o tejidos al momento en que una persona fallece pero sí es importante para nosotros y siempre ha sido rescatar la decisión de si alguien ha querido donar a veces por cuestiones médicas no se puede concretar esa donación pero es importante la decisión claro muchísimas gracias María Elisa tremenda la charla perfectamente detallada ya era la única consulta que encontré acá pero muchas gracias también por participar acá de la charla y por su martes bueno muchas gracias a ustedes por estos espacios que me parece que son importantes para nosotros como formar parte del equipo del INCUCAI pero para todos los que están escuchando los estudiantes ya sea de medicina de enfermería de quinesio porque tienen que conocer y cualquier duda pueden acercarse al INCUCAI hoy en día no en forma presencial pero si tienen la página web pueden dejar las consultas y poder sacarse todas las dudas para aclarar todos los mitos urbanos que pueda haber de que realmente nuestro sistema tiene un reconocimiento internacional ustedes sabían que en el por todo ese reconocimiento y aparte de ser elegido sede en el 2022 del Congreso Mundial de Transplante el INCUCAI es uno de los tres centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud en donación y trasplante uno es España otro Italia y otro Argentina nuestro y yo digo nuestro porque es de todos los ciudadanos el INCUCAI porque es parte de las políticas públicas de salud perfecto muchas gracias María Elisa de vuelta te agradezco por tu tiempo y esperamos gracias Juan Manuel esperamos que esta charla haya sido de mucha utilidad para todos y todas los que lo pudieron ver bueno cualquier duda vos sabés que estamos a disposición perfecto muchas gracias hasta luego ahí corté la transmisión la transmisión Gracias por ver el video